Muy buenos días, mi nombre es Israel Prado, soy pastor en Mosaico Urbano y estamos en este momento en Lomas de San Isidro. Sí, hace tiempo fui invitado por el licenciado Óscar a participar en Mosaico Urbano y llegamos a través de la iglesia, el trabajo pastoral, eclesial y hoy por supuesto permanezco, estoy aquí trabajando porque una de las cosas que me gusta mucho es poder hablar con las personas, acompañar a las personas y buscar la forma de cómo acercarlas a Dios, de cómo las personas pueden recuperar esperanza, pueden recuperar ánimo y todo este trabajo que hacemos en Mosaico Urbano tiene esa característica, de poder llevar esperanza, de poder levantar a las personas, de poder unir a la comunidad y por eso me gusta mucho el trabajo que se hace en Mosaico Urbano.